Y mire, finalmente ya tiene una semana de este enfrentamiento verdaderamente salvaje, en donde hubo 14 muertos en el Estado de México, en Texcaltitlán, en Tecapilla precisamente, en particular. La familia de Michoacán y los pobladores. Los pobladores dijeron, ya estamos hartos de que nos estén cobrando y de que nos estén extorsionando. Ahí, como le digo, hubo 14 muertos. En este marco, la gobernadora del Estado de México reconoció este jueves que se desconoce el paradero de varios pobladores. Dice que hay 20 personas que no están desaparecidas, que no están secuestradas a Chihuahua. Y entonces, que nos cuente. ¿Qué información hay? Son desaparecidos o no secuestrados. Se va a seguir obteniendo la presencia y se van a hacer acciones tendientes a que ya sea una situación permanente la seguridad.